Ayer nos agarraron entenares presos, yo soy mensajero de Banco M, ella es mi seguridad asignada, trabaja en Cevitá. Nos agarraron cerca de Ciudad Modelo, cerca de Ciudad Modelo. ¿Quién lo agarró a ustedes? La policía nacional. Nos ocuparon un revólver que he asignado a mis rutas, siempre nos asignaron un arma de fuego. ¿El revólver por la compañía de seguridad? De seguridad. ¿Servitá? Servitá es un servicio y yo trabajo en Luterón. Ellos nos agarraron la imagen, nos dijeron que nos iban a depurar, nos depuraron obviamente. Nos dejaron retenida. A mí me agarraron como a la laguna, me solitaron como a las seis y media por ahí. A él nos dejaron 24 horas. El sistema es que nosotros queramos que nos quiten dar la página porque nosotros no somos delincuentes, andábamos trabajando. La página nos subió como si nosotros fuéramos delincuentes, como que no andábamos trabajando. Nosotros lo que andábamos era haciendo nuestro deber. No andábamos delinquiendo ni nada. ¿Ustedes lo que quieren es limpiar el nombre de ustedes? Que ustedes no son delincuentes ni nada de eso. Nosotros no somos delincuentes ni nada de eso. Nosotros nos agarraron trabajando. Subimos en el motor mío también, chasis de motor mío. El motor mío está en 6.0, en 16. Los papeles míos todavía no tienen en el cojete de Tenare. Fui a buscarlo y me dijeron que tiene que pasar a las seis. No sé por qué, porque si a mí me detienen la motocicleta y no me la dan el mismo día, tienen que devolver mis papeles porque el motor es mío. ¿El motor te lo devolvieron? No. ¿En 17 el motor? El motor está en 16, los papeles están en el cojete y no me han dado los papeles. No, yo vine a hablar aquí porque ayer, como quise de ahí, he dicho, yo he trabajado en los telones, he estado en Sevista. Son diferentes compañeros. Siempre cada vez que nos salgan a parar aquí, nos dan un arma de fuego para pedirlo a ellos. Allí vamos caminos a Tenare, nos paramos una patrulla, nos paramos en el mar. ¿El arma de fuego es ilegal o es de la compañía? Yo no sé si es ilegal o de la compañía. Yo sé que el arma de fuego me la dan a la compañía CELTA. Incluso llegamos allá, nos depuramos. El patrón dio su papel del arma de fuego. Yo salí nítido, salí del normal, todo. Vemos a soltar el mismo día. Lo que pasa es que no me soltamos. Porque tenía que preguntar... Tenía que investigar. Entonces, hoy temprano me soltamos, gracias a papá Dios. Entonces, yo no soy ningún delincuente. Primera vez que salgo en el... ¿Ustedes nunca me han caído presos por nada? Nunca, nunca. Y más por esas cosas. Y me suben a una página que no tiene derecho a subirme. Entonces, ustedes lo que quieren es limpiar su nombre. Yo no soy delincuente. Yo voy a ir, porque yo no soy delincuente. Lo mío es trabajar. Yo no me harán ni atrascando ni robando. Me harán haciendo un servicio. Ok, repíteme tu nombre. Cristo Fernández Santos. ¿Y el tuyo? Roberto Fernández Santos de la Antigua Tabera.